Tenía una vida buena, antes de conocerla a ella Bajo la luna llena, y un par de botellas Pero se me fue, se me fue pa' Nueva York Y yo con el mal de amor, solo tabaco y ron Pero se me fue, se me fue pa' Nueva York Y yo con el mal de amor, solo tabaco y ron Primero se me fue para Miami Tenía una entrevista en un party Luego viajó para New York Una agencia de modelaje la contrató De cabezas se tiró Y a todos se los andunguió A las mamis latinas ella representó Ese culo detonó y todo el mundo a discreción Bam, bam, vilagón, ese bombón Una colombiana en los New York Al otro lado el charco Ella coronó, ella coronó, ella coronó Hasta platica la familia mandó Ella coronó, ella coronó Hasta unos Jordan ella me mandó Ella coronó, ella coronó Casita la mami, ella le compró Tú la ves y es una salvaje Ella ni siquiera carga equipaje Pero es alto kilometraje Tierra latina tiene pagado el pasaje Si modela los de encaje Mamacita te invito El destino no estaba escrito Pero en el rancho de mi abuela Comía sancochito Tomábamos aguardiente Y bailabas pegadito Ella siempre fue mi gata, gata Era de mi barrio Pero ahora vive en Mancata Comía sardines en lata Hoy desayuna la carta Y solo me captas y le digo Welcome to the party baby Come on sexy lady Welcome to the party baby Come on sexy lady Se me fue Bendito se me fue Se me fue la mujer Pa' allá pa' Nueva York Otra vez Se me fue Bendito se me fue Se me fue la mujer Pa' allá pa' Nueva York Se me fue pa' Nueva York Y yo no tengo pasaporte Si me voy de Coyote De pronto me pego al corte A veces sueño con el sueño americano Pero orgulloso me siento de ser un colombiano Porque yo tengo que irme a otro país Aquí tengo mi arepita Mi tierrita y mi maíz Todo lo que quiero Y lo que necesito Cervecita Parceros Y un paisaje bonito Ella se fue Con un amigo gringo Que le enseña inglés De lunes a domingo Ella se fue Con un amigo gringo Que le enseña inglés De lunes a domingo Ella se fue Y ya no quiso volver Porque su padre siempre Le hablaba muy mal de mí Ella se fue Y yo no sé dónde está Y como un loco gringo Yo la salgo a buscar Yo la salgo a buscar Directo a la estación del tren Si no la encuentro mal Si no la encuentro bien Me dijeron que la busquen El puente de Malgata Que tenga cuidado Que por allí se arrebata Luego me fui pa' los callejones De New York Me compro un perro caliente Después un Dallas Port Me fui pa' Madison Square Garden Las luces eran tan fuertes Que los ojos te arden Y no la encontré Y no la encontré Por eso me devolví Por eso me devolví A Colombia volví A Colombia volví Y de repente encontré Y de repente encontré Una parada en Cartagena Mucha sal y mucha arena En la playa una morena Parecía una sirena De repente estaba en el mar Pacífico Comiéndome un ceviche Para ser especifico Después termina en el terminal De Medellín Cada comuna parece Que no tuviera fin Escuchando al Metumén También al Ruisa Con una bandeja paisa Yo me muero de la risa Arroz, aguacate, frijoles y chicharrón Carne molida, un chorizo, huevo y patacón Después termina en un parque de Bucaramanga Comiendo cola, res, la falda y la manga Después en Bogotá me tomé un caldo de pajarilla Para rematar arroz con caldo de costilla Y cuando menos pensé Cuando menos pensé Estaba en Popayán Estaba en Popayán Y cuando menos pensé Y cuando menos pensé Estaba en Popayán Estaba en Popayán Cafecito con leche y una barra de pan Cafecito con leche y una barra de pan Marcando Calavera Ya tú sabes en dónde está.